Con esto nos vamos hasta Guerrero, compa Rodrigo, la Bertinisa de Culiacán Así nomás Eso es todo, échale flebes Desde el momento en que mis ojos temieron Te penetraste en mi pecho como una espina Muy benedad que a mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si aquí en mi mente noche y día estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizá por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza de que un día llegues a amarme ¡Suscríbete al canal! Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Comprenderías toditito lo que siento Y no te aparte solamente que esté muerto Mira helenita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mis colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Y nos veremos otro día mi Elenita Ay, quedó como si